¿Qué es la prejubilación? Es la prejubilación desde su salida de la empresa, ya que por la edad que tienen y tal y como está el mercado laboral actualmente es muy difícil que se puedan volver a incorporar a él. Los principales rasgos que tienen las prejubilaciones son, por una parte, la extinción de contrato que se tiene que producir al amparo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, por lo cual la causa del despido objetivo tiene que ser siempre organizativa, técnica, económica o de producción. Las indemnizaciones por esta extinción de contrato se calculan en base a un porcentaje del salario que está recibiendo el trabajador en la actualidad. Estas indemnizaciones se pueden cobrar bien en forma de renta o bien en forma de capital con un pago único. Al ser de carácter indemnizatorio, porque vienen de un despido, fiscalmente están exentas hasta los 180.000 euros. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta en las prejubilaciones es que una vez extinguido el contrato, pasarán a cobrar la prestación por desempleo en la medida en la que tengan derecho. Normalmente suele ser dos años, ya que llevan al menos seis años trabajando en la empresa. Respecto a las cotizaciones sociales, que también se van a garantizar, una vez que acabe el cobro de la prestación por desempleo, la empresa se viene obligada a pagarles el Convenio Especial de la Seguridad Social, hasta o bien la edad de 63 años mínimo o la primera edad posible de jubilación. Cuando hablamos de primera edad posible de jubilación, nos referimos a aquella en la que el trabajador puede anticipar la misma, y es la jubilación anticipada por fe sin voluntario. Esta jubilación anticipada adelanta cuatro años máximo la edad ordinaria de jubilación, estará afectada por unos coeficientes reductores y además se tiene que tener al menos 33 años cotizados, según sea el caso.